Si quieres aprender a cómo recibir a más beats dentro de Twitch, bueno, quédate porque este es tu video. ¡Uy, mucho dinero! Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Me encuentras hablando de este tema, así como ganar dinero por internet y videojuegos, en twitch.tv.com. Así que si quieres hablar de este y cualquier otro tema, bueno, pues ahí te espero. Una de las principales cosas que escucho muy a menudo es Oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo streams diario, estoy mejorando la calidad de mis streams, pero la gente no me está donando, no me está dando beats. Bueno, tal vez sea momento de que empieces a ofrecer una recompensa. Un gran problema que veo muchas veces es que dentro de sus paneles ustedes no están ofreciendo nada, absolutamente nada, en caso de que alguien decida darles un donativo. Que claramente está que los donativos son opcionales, pero ustedes pueden ofrecerles algo a cambio. No solamente es recibir, sino que también tienes que ofrecer algo. Ya sea que les hagas un dibujo o un sing, les cantes alguna canción o te comas alguna grajea de algún sabor asqueroso. Eso te lo dejo completamente a tu creatividad, pero es importante que ofrezcas algo. La mayoría de ustedes no aprovechan la parte de los paneles de Twitch que sirve muchísimo para que la gente pueda conocerlos, pero también para que puedas mostrar lo que estás ofreciendo. Te recomiendo que crees un panel donde puedes ponerlo como intercambio de beats y que pongas qué vas a estar ofreciendo a cambio de que alguien te haga alguna donación. Y dependiendo de cuánto te estén donando de beats, tú puedes poner ese mensaje o realizar esa acción. Si quieres saber cómo poner esas líneas que tenía ahí al ladito para que puedas mejorar tu interfaz de Twitch y todo lo demás, te dejo acá un video al respecto para que puedas mejorar esa sección específica dentro de Twitch. Ahora te voy a pasar un tip y es que tú puedes personalizar las alertas de Streamlabs y de StreamElements para cuando alguien te esté donando cierta cantidad de beats. De manera que cuando te donen, no sé, 10 beats se muestre una alerta, pero cuando te donen 20 se muestre una diferente. Y bueno, como sabemos, nos vamos aquí a Alert Box y dentro de Alert Box, si nos vamos a la parte que dice beats y nos vamos aquí hasta abajo, vamos a ver que hay una opción que dice Open Alert Variations. Si nosotros lo abrimos, vamos a ver que nos aparece por defecto estas de aquí. Cuando alguien te done alrededor de 100 beats, 1000 beats, 5000 o 100,000, pues te van a aparecer ciertas alertas por defecto. Tú puedes agregar más. Por ejemplo, yo aquí agregué de 10, 15, 40, 50 y recientemente una de 20. Para poder agregar una nueva alerta, lo único que tienes que hacer es, si ves esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Seguimos con el video. Presionarle aquí al botón que dice Add Variation with Default Settings y aquí puedes ponerle el nombre que tú quieras. En este caso voy a ponerle 30 beats y la condición. Yo te recomiendo que le pongas at least, que significa que cuando te donen al menos esta cantidad de beats, pues se va a mostrar la alerta. No le pongas en exactly porque en caso de que te donen 31, te donen 32, se va a seguir mostrando la alerta de defecto. Es mejor que lo pongas at least para que a partir de los que te estén donando arriba de esa cantidad, pues ya se va a estar mostrando. Si después pones, no sé, de 40 o de 50, pues se va a mostrar la de 40 o de 50. Entonces ponlo at least. Luego aquí son las mismas configuraciones. Cuando agregas alguna alerta, aquí puedes personalizar el mensaje. Nada más asegúrate de no borrar el que dice Name ni Amount. Simplemente ponle, por ejemplo, Coopero o lo que tú quieras. Le puedes poner una animación de texto. Puedes agregar o subir alguna imagen que tú quieras. Ya sea aquí, de uploads, que los quieras subir desde tu computadora o de los que tengas ahí en tu PC. Subes el audio, el volumen, la duración de la alerta, el tipo de fuente, tamaño y todo lo demás que son los colores y todo. Aquí nada más le das en Save y ya se va a guardar esa alerta. Le das aquí en Save Settings y cuando alguien te done esa cantidad de bits, pues se va a mostrar esa alerta personalizada aquí en Streamlabs. Si usas Streaming Elements, los pasos son bastante parecidos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestras alertas y si nos vamos aquí donde dice Cheer Alert, si presionamos el icono del engrane, vamos a poder darnos cuenta que vamos a tener esto que dice Variation Settings. Lo podemos abrir y podemos ver que tenemos para los bits. Tenemos 1 bits, 100 bits, 1000 bits, 5000 bits y 10,000 bits. Podemos agregar una nueva variación de bits presionando donde dice Add New Variation. Te recomiendo que presiones aquí Start With Blank porque aquí se va a inspirar en otras alertas. Yo lo que te recomiendo es elijas este Start With Blank y vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle igual 30 bits. Vamos a ponerle 30 bits. Aquí vamos a poner la condición que sea At Least igual 30 bits. Puedes subir aquí un sonido o puedes quitárselo. Puedes subir una imagen o un video de la misma forma. Igual para subir una imagen puedes seleccionarlas aquí. Si quieres subir una presionas aquí donde dice Upload y seleccionas aquí donde dice Select Files para subir una imagen o video de los que tengas ahí en tu computadora. Y lo mismo para sonido. Aquí le puedes poner igual el mensaje, el que tú quieras y también la duración de la alerta. Las opciones de animación que en caso de que le quieras poner alguna animación de entrada y de salida. También los textos animados si los quieres animar. Y aquí nada más le hacen Save Variation. En caso de que le quisieras cambiar el texto para que no se viera blanco aquí donde están las Fs simplemente seleccionas algún otro color que tú quisieras. Le hacen Save Variation y podemos hacer la prueba y se va a ver normalmente como nosotros queramos. Para finalizar simplemente le hacen Save y pues ya te sabes ¿no? Copias la URL y la agregas. Ya los que conocen Stream Elements pues ya les saben. Si quieres saber más de cómo utilizar Stream Elements pues te dejo un video aquí en la esquinita. Recuerda que tienes que ofrecer siempre algo a cambio si quieres llegar a recibir algo. Es un ganar-ganar y recuerda que a fin de cuentas es entretenimiento. Así que trata de hacer algo que vuelva más interactivo tu stream al punto de que destaque sobre cualquier otra cosa. Pasamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Que tengas un excelente día y que la fuerza te acompañe. Bye. ¡Suscríbete al canal!